Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta el ritmo cerreño Sigue con los bisel compás Otra vez la nena hace para bailar En la quebradita con el negro Juan Esa nena linda hace para bailar Y llena de envidia a todos los demás Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo cerreño Y cómo lo mueve este Juan Esa nena linda hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta el ritmo cerreño Sigue con los bisel compás Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda hace para bailar Y llena de envidia a todos los demás Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues le gusta el ritmo cerreño Y cómo lo mueve este Juan Esa nena linda hace para bailar Baila quebradita con el negro Juan Esa nena linda me tiene embrujado Al mover su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Cuida, que así suena Pura linea, que no se va